Hola chicos, ¿cómo están? El video de acá en Chévenez Chicos Vamos a grabar un juego que salió con Dargato Que no fue el que vos lo recomendó Que es The Electronic Arts, que se llama A Wait Out Que es como que La única forma de jugar es con una persona o un amigo Si no, no puedes jugar Y... Tienes que escaparte de la cárcel Según lo que sabemos, que la verdad que no sabemos nada Pero bueno, así que nada, vamos a ver Qué banda y... ¿Qué tal es? Demolée, vamos a ver Veamos esta cinemática, curia Hey Vincent, ¿qué es tu plan después de esto? No lo sé No he pensado realmente ¿Has pensado? Esa debe ser la primera para ti, Mr. Overthinker Hay una diferencia entre overthinking cosas y ser inteligente, Leo ¿Estás imponiendo que no soy inteligente? Tus palabras, no mis Hey, quizás no soy inteligente en tu libro Pero tengo que hacer cosas No puedo hablar con eso No puedo hablar con eso Bueno, claro, claro, claro Ya, ya, ya Ya, yo... Ya, yo voy a hacer... A ver, veamos cual que dice Pero leemos, leemos bien Dice... A ver, Vincent Morris Dice... Fraude de Falco asesinatos Le han caído 14 años de prisión Eh... Reacionado a disciplinas reservadas Historia Tras sacarse un título de universitario de economía Finanza, pero el problema de ganarse dinero fácil acabo Ya, perfecto Y el otro que dice Atraco a mano armada Salto Hurto mayor Acumplió seis meses De... Ocho años Eh... Confiado Irresistible Sarcástico A ver, yo me gustaría ser... Me gustaría ser Vincent A ti... No sé... ¿Cuál te gustaría ser? Ya, yo... Ya, yo serlo ¿Seguro? Sí, sí Ya... Eso es Vincent, ya... Tenís que aceptar Con la emo ¿No? Yo tengo 14 años de prisión Y he hecho fraude de Falco y otras huevas Tú eres como mamá... Más niñito todavía Jajaja Porque tenís 6 meses de 8 años cumplido O sea, tenís que cumplir 8 años en prisión más que la concha del mar te creo wey ya pues yo he cumplido si wey y 14 años, yo he vivido 14 años en prisión belga ya tenis la tuve la retorcida que no la habis metido nunca wey te creo, toda seca wey toda seca como el anime cachai que si wey al lado derecho cachai que sale tu conexión como esta wey cuando esta en media rojina es porque esta mal y cuando esta amarilla es que esta bien lo tengo amarillo si lo tengo en amarillo si me esta en roja si pero cambia porque va a variar va a variar todo el rato ayy que se me caiga en pleno video ahi esta en roja no dice cargando oye ojala que sea bueno el juego por favor chicos el juego no es caro asi que veamos que onda veamos si vale la pena prision aria ok un juego de jayfar prision tengo que agachar parece que ahora tengo que agachar un poco los graficos veamos voy a agachar como te va a ti bien por lo menos no se te pegue ni nada un poquito mas pero no es para tanto si pero si lo veis bien si si lo veo bien ya bacan entonces si puedes jugar gta si si te corre gta si te corre gta si te corre gta no 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 que wea tengo que ajustar los volúmenes tengo los volúmenes demasiado altos ahi estas tu pero vos estas ahi dentro ya esperate un segundo necesito un segundo necesito arreglar el tema del sonido que esta demasiado alto esperate un segundo aca porfa necesito bajar un poco el sonido si o si necesito bajar un poco los graficos puta esperate esta cosa esta media mala alto a ver puta este wea esta mala ya a aplicar ya ahora déjame subir un poco el sonido que lo deje muy bajo mi wea de mando esta medio malo bueno esperate todavía estoy un poco bajo ehm 50 si y opciones video ya ya esperame eh ya estoy bajando el bus ahora si si igual como aqui esta un poco lento te va lento o te va bien yo te veo bien ah andale si no pues lo pero te va muy lento o te va bien ahi me estas viendo como voy a pasar voy a pasar caminando cancha hay un maricon arriba pegado en la reja maricon hay un maricon pegado en la reja maricon hay un maricon pegado en la reja te marca con puntito amarillo oh estan agarrando esa combo wea anda a pegarle al culeado anda a sacarle la oh defiende al liga wea defiende al liga aguanto los paco feos bueno tenes cara de pajero wea jajajajajaja jajajajajaja si se me disco esto se me disco esto se me disco esto se me disco jajaja ahi habla con ese man ahi habla con ese man el de puntito amarillo wow Oh man, supongo que estás bien, pero... ...muchas luchas en aquí cada día... ...está demasiado malo en este conjunto. Acostúmbrate. O sea, decís tú lo que tú quieras. Por favor, no me tomes mi palabra. No, no, no. Lo que tú pienses. No se danme la chucha y va a ser por tu culpa. Porque en base a las decisiones que tú tomes... ...va a repercutir en mí también. Recuerda que hay un juego de talent games. Eso quiere decir que hay más de un final. Todos los puntos amarillos son... ...wea. Yo estoy acá sentado esperando. What the fuck man? 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 Hey guy. Hey guardia. Hey guardia. No, te acuerdo. Pocino Julio. Abre, manda. What the fuck is this? Ay imbécil, te llamó. Gilipollas, siéntate ahí. Hay que sentarte. ¿Te acuerdas de los puntitos amarillos? Dale, dale. No, no. No, no. No, no. No, no. Este cuen está hablando por medio. No sé qué cuen está diciendo. O el guardia culeado. Ah, el guardia culeado está hablando. ¿Y por qué me hacen esperar tanto rato cuen? Están aquí como una huevonao. Es que me voy a parar o cuen. Oh. Agárrate a combo. Bueno. Tenés que ganarle chuchetomare. Ah mira. Yo podía entrar. Y me quedé sentado como huevonao. Ah, huevonao. Y bueno. Yo te voy a defender hermano. Por la vida. Por la muerte. Qué guate. Se cree el chuchetomare. Vamos a sacar la chucha o no? Vamos a agarrar un cuchillo y lo vamos a matar. Que ha hecho esos huevos en pelotas. A ver. Apunta para el otro lado para cachar que hay abajo. Hay dos huevos en pelotas. Ahí me voy a ver. Estoy viendo para allá. Qué guate. Qué guate. Un psicómate. Un psicópata. Un psicólogo. Un narizón más encima. Qué guate pasa pacoculeado. Vos cachaste que me empujo al huevo. Qué guate creer? Qué guate crees chuchetomare. ¿Qué? ¿No me quiero desvestir, loco? ¿No me voy a agarrar la tula? Cachi, me apuro el hueón. ¿Qué hueá te pasa, papá, culiado? Yo no había avanzado, no me había dado cuenta, hueón. Me quedé sentado como hueón, estaba esperando ahí. ¿Y cómo veía yo? Sí, hueón. No, pero no sabía. Cachi, estoy en pelota. ¿Qué es la hueá? Me había vuelto a que me vean la tula. ¿Qué hueá más maricona, hueón? ¡Abre el hoyo! ¡Abre el hoyo! Dino muestra... ¡Ahí está la tula! ¡Culeado la tiene chica, hueón! ¡Culeado! ¿Y vos no podías avanzar? ¿No podías bajar? Sí, pero... creo que te tengo que... Ahí estoy, po. Bueno, ahí estoy, po. Bueno, ahí me creí ver la tula, lo tengo agachado, hueón. ¿Cómo se va a ir, bueno? ¿Qué te piores? Es que veo tus ojos. ¿Quién la tenía más grande? Yo la tengo más chica. Ahí viene el jefe de la prisión, pues mira, el director. Mi nombre es Williams, y esta es mi prisión. ¿Alguna pregunta? Dije, el director. Sí. ¿Cuándo nos permitimos visitar aquí? ¿Qué hijo de perra, hueón? ¿Qué hijo de perra, hueón? Yo voy a preguntar y te voy a descubrir la cara. ¡Hijo de la verga! ¿Cómo que acabamos, conchetumadr? ¡Va, va, va, va! ¿Me vas a dar la raja, hueón? ¿Qué mal te pasa, maricón? Tengo pura fuerza. ¡Aaah! ¡Me vas a dar la vuelta porque me vas a dar la pichula! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ya, bájate, hueón! Tienes que sigue subiendo. ¡No, no, no! Yo creo que tenés que subir, hueón. ¡Oh! Creo, hueón. No estés seguro. ¡Sí, tenés que subir! ¡Cagaba la risa! ¿Yo voy derecho o tengo que subir? Ah, tengo que seguir subiendo Meditación Oh, qué buen hijo de meditación Tienes que estar pendiente a las dos pantallas Habla con ese nigga Puta, me hablaste con el nigga Te cago, tenis que hablar con el nigga O sea, te pasaste Si te caché, pero igual habla con todos los juleados y yo quiero hacer toda la información Hijo de la verga Cada güey que te marque, acércate, porque tal vez van a hacerse amigos, no tengo idea, es una prisión Ten en cuenta que en la prisión los amigos valen Mira, alguien quiere hablarte ¿Cachaste, no? ¿Qué? Nigga El nigga, el nigga Ahí soy yo No me voy a pararte a esperar el mano acá sentado a los choros No, el de punto, el de punto, güey El de punto, el de punto, hay dos de punto, mira, fíjate Atrás hay otro Atrás tuyo, atrás tuyo Date la vuelta, date la vuelta ¿Qué quieres? Puta de filo Había otro ¿Cachaste que hay otro? Mira, fíjate que atrás hay otro Bueno, díganos lo que tú, lo que querés Acacha, güey, ¿cachaste? Puedo mejorar mi fuerza, güey ¿Cachaste lo que dijo? ¿No te asustó, hijo de perra? Habla con el, con ese nigga que está sentado ahí ¿Cachaste que puedes subir tu habilidad, eh? No, no, güey No, 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 no Ah, y ¿puedo hablar con este güey? Si, si puedo hablar con este güey ¡Qué güey! Voy a ayudarte Voy para allá, voy para allá ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! ¡Vamos! Te voy a ayudar, hermano Voy para allá al toque Espérame, hermano, voy para allá Voy para allá Facto es, él me paga muy bien para te matar Pero no te gusta realmente Estoy tratando de entrar Oh, hermano, mi mandíbula Voy a entrar, voy a entrar Estoy en la cola ¿Qué estás haciendo? Viste que... ¿Despareciste, güey? Ah, no está ahí ¿Desapareciste, güey? Ah, no está ahí Vamos a pegarles, güey ¿Cómo? ¡Oh, qué bacán la pelea, güey! Mira, fíjate ¿Cachaste, güey, o no? En la partida, güey Oh, puta, estábamos en la mejor práctica del universo, güey ¿Cachaste la pelea con huevo, o no, güey? Con botones, loco Te equivocáis Y... ¿Qué a la cagá? Oh, la, güey, bacán Juego culero Arraja, güey Ya, déjame invitarte, ¿no? Bueno, muy bueno el juego La cagó ¿Viste la pelea, güey? Sí, güey, como que vi un cagón Y luego se me desconectó Puta, qué bien cagón Bueno, ahora la idea Supongo que se guardó Sí, se guardó Ya, ahí está Te voy a invitar Bueno, escúchame Por ejemplo Te van a pegar Y tienes que meterle un botón Para esquivarlo, ¿cachai? ¿Puedo poner? No es Evo Me desconecté Para pegar, por ejemplo Para pegar un combo Yo tengo mando Así que yo prendo el equipo Ahí te voy a decir Ahí te voy a decir a ti Qué botón te quiero dar, güey Pero te voy a dejar de perder Acepta Dale, espera ahí Cuando me llegue Puta la güey, ahora me equivoqué De nuevo, güey Ahí te envíe Ahí te envíe Llego Son más con bolas super buenos Bueno, está muy bueno el juego Muy bueno, chicos Muy buen juego Muy bueno Muy bueno Puta jala no te vayas con el cristal Hice error, Juan Ese es problema en internet Nooo, por qué, voy a ir mirando el suporte, tío, no, y ahí se mete Pónete Ahora Mmm, ahora tengo la señal roja, ahí está, ahí está maría ¿Qué guada? Ah, que la señal la tenía roja, no Ahora la tengo maría La guada es que no tenés conectivo Y se guardó hasta acá, ¿o no? Sí, se guardó Estamos en la pelea Sí, se guardó Ya estábamos en la mejor parte, me quitaste la inspiración Tengo la señal roja Tengo la señal roja, tengo la señal roja Acércate, acércate Tengo la señal roja Tengo la señal roja Tengo la señal roja Voy para allá Tengo la señal roja 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 Me voy a sacar la chucha Tengo la señal roja Tengo la señal roja Yo soy experto en este tipo de pelea Tengo la señal roja Tengo la señal roja Llegada Con Beer Lo hace Tengo la señal real ¿Cachaste no? Juan, con Vir ¿Me estáis pegando no? ¿Cachaste como hacerlo no? ¿Tengo que ir con el click derecho o no? ¿Oye? ¿Pero cachaste o no cachaste? Ya. Déjame defenderte nomas. Yo saco la chucha a todos los culiaños y dije que... Juan defiendete Defiendete ¡Pégale! 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 ¡Pégale chico de perra! ¡Bien! ¡Niga! ¡Niga! Si es verdad. Está... Está violento ¿no? Te saco la chucha Yo le pegué a tres hueones 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 ok no me hace nada mira un rajo ya hasta los piernas hasta los piernas ahora se me hagan que hacer más dañitas ¡Más niga! Hola Hola oye le mandé un audio a Oscar diciéndole que nos avise antes de las cinco ¿no? a más tardar las cinco así que eso se quería avisar ¡Chao! ¡Niño! ¡Gracias! ¡Está increíble güey! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Me quiero la radio con vos, con todo! ¡Más nidia! ¡Lapulé está! Y tú... ¡Ay me respondiste, alejate de mí! ¡Te defendiste, chetobar! ¡Puede sacarte el lacrre! ¡Puede sacarte el lacrre! Bueno, me gané ni 10 años Tengo conexión ¿Qué tal de ustedes dos lovebirds? Tengo un chat de otro lado ¿Me di cuenta? Hey, ¿es alguien hablando? No, no entiendo a nadie Voy a decir que yo estoy de nuevo con el chito madre Me tampoco ¿Qué tal? ¿Tú tienes que comer? Sí, creo Mostra el esfuerzo, mostra el esfuerzo ¿Qué les pasa a esos culiados? ¿De qué hacerte respetar? ¿Qué les pasa a esos culiados? Eso me gusta Me da un problema todo el rato ¿Qué les pasa a los culiados de perra? ¿Te dejaron pasar? ¿Qué les pasa a los culiados? ¿Cómo se sabe que es un culiado? Habla con el One, escúchame Habla con el One, ¿sabes por qué? Porque puedes sacar información importante Yo... Ahí está, ya, ahí va Ahí viene, ya Te voy a ayudar, One Vamos, vamos, vamos Chichiro, vamos Ven, para acá, hijo de la puta Te va a sacar la mierda Oh, que me gusta la pelea, man Me encanta la pelea footage, mira, mira cómo les abro a los chicheros ¡Oh, Connie! ¡Aprende! ¡Ohhh! ¡Pel-oo!!! ¡Oh! ¡Aah! ¡Aprende vos! Yo les voy a pecar estos culiados ¡Oh! ¡Brígido! Ya Ya ¿Pelé? ¿Peléo no? ¿Peléo no? ¿O Morín? Como en la搭 stopped A ver, ¿qué pelea mejor? ¿Quién me voy a matar? ¡Chiche Mare! ¡Aléjate! ¡Alejate! ¡Aléjate! Aléjate, aléjate One, aléjate Aléjate, aléjate, agarra weas, agarra weas, tirasela No puedo, no puedo, no puedo, no puedo P*** que, son maricones los copuleados wean Son maricones po wean Maricones po wean Maricones po wean Maricones man Si wean Lo mató wean Lo mató loco, que wea hace loco Y sacaron las chichas Y sacaron las chichas man Wean, mató el pago Mato Que son maricones, wean hubiera gustado pelear, maricones juleadas I hate those things I hate those things Don't have worse things to worry about in here I said you were so maricones Me have to be careful Org Oh Wean Son mariconas, güey. Ya, ya, gracias. Hola, chicos. ¿Qué haces de todo el mío ahora? Ah, esto es yo. No sé, güey. Se agarra con el güey. El güey baja el volumen de todo y atrás. ¿Que se escucha a Woody atrás? Me calmo. El que hace si... ...minimiza este tío. No, no, güey, sí, estoy... Ya te tengo que ayudar. No, 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 no. Voy a sacarle el estornillo ahora, güey. Ok, voy a distraer a la enfermera. Cuidado por ella. Ya, tú te levantás ahí cuando venga la huevona y me mire a mí. Ok? Pero tienes que hacer la corta porque yo tengo que distraerla. No. No, no, no. No, 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 no. Ya, güey. Párate, anda, 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 anda. Párate, anda. Pero bueno. ¿Sabes cuando voy a salir de aquí? Anda, 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 anda. ¿Es eso por lo que me llamaste? Si, el estornillo está, creo que... ...está ahí, cerquita. No, no lo sé. No es suficiente para mí, pero seguro que... Bueno, pero es lo de que habéis parado como un güey, ¿no? Ya, ve bien, ve bien. No, 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 no. Si está ahí... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a la enfermera! Perdón. Escóndete, ¿no? ¿Lo voy a esconder en algún lado? Eso es entendible. No estoy hablando, ojo. No estoy hablando. Está lavando esa huevona. ¿Estás seguro que está ahí en la huevona? ¡No! ¿Estás seguro que está ahí en la huevona? No está en la studio. Fíjate bien Hazte con la herramienta Fíjate donde está Que te va a ver si pasea Escuchame ¿Y no está atrás? Fíjate atrás Por la puerta Está en la silla azul Ahí está Anda, anda, anda Yo compadre Anda, anda Apúrate, apúrate Anda Anda Anda, anda La primera no te va a ver Anda Agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Con él Con él, con él Pégate la muralla Avanza, avanza Apúrate, apúrate Pero no te devolváis Vas a agachado Vas a agachado Vamos, que se puede Está mirando, ¿no? Vean, hay que hacer algo No está mirando No está mirando Anda Anda, wean, anda No está mirando No está mirando No está mirando No está mirando Wean No está mirando Ahí está mirando Pasa cuando no esté mirando A ver, espérate Wean, pasa ahora Pasa Esperate, espérate un segundo Espérate un segundo Ya Y ahora, ahora, ahora Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Agáchate, agáchate Agáchate Y avanza, avanza Ahí está la 90 Avanza, avanza Hermano calmado Deja en el kilo No, pues chuche Tu madre Tienes que hacer la corta Ya, ya compadre Sale y avanza Voy a guardar Paco Voy a guardar Paco ¿Algo más? Oh, va a ir al baño Ya, ok Ya, hermano Anda, anda Se va a enfermar Anda, anda Tranquilo Anda Yo la estoy distrayendo Anda Hijo de la verga Anda Lo estoy distrayendo Anda, anda Anda ¿Puede acostarte a la cama, güey? Anda Anda Pasa, 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 pasa Pasa, güey, pasa Pasa, güey, pasa Pasa, güey Pasa, güey Me está mirando a mí Da lo mismo Pero ¿qué están haciendo? Pasa, pasa, güey Agáchate Pasa, avanza, avanza Si ya lo hiciste ¿Por qué está la güey ¿Por qué te voy a dormir, güey? ¿Por qué te voy a dormir? Me entiendo Oye, güey, cálmate Échate 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 en la cama Güey, como que Como Es que vuelte a desesperar, güey Pero, güey, avanzad Y entonces ¿Qué, güey, pasa? Ya, déjame llamarte a notar Me desespero porque Güey, te debo Me desespero porque Tenís la oportunidad Espérate Cuando Cuando salga la cinemática Voy a llamarte Ya, bacán Ahí quedó la güey Ya Ahora Espérate Pero ¿Cachaste que se le bajó la güey Cuando te vio? Como que estaba sospechando No sé si tuviste cuenta Exacto Sí, bueno Exacto Como que estaba sospechando ¿Cuál es tu plan? ¿Puede? ¿Sé lo que estabas? ¿Sé lo que estabas? No sé lo que estás hablando ¿Vale? ¡Vale! 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 Ya gris maricón Te ayudé Hijo la verga ¡Vale! no es mi problema solo ofrecio mi ayuda aquí y sabes lo que? no necesito tu ayuda puedo ayudarla a mi mismo ¿sí? como lo hiciste en la infirmaria ¿estás tratando de ser divertido? no, no estoy escucha estoy casi en esto solo que no entiendes que pudieras realmente usar mi ayuda como dije puedo ayudarla a mi mismo ¿qué tal con Harvey? ¿sí? ¡Nieve! ¡Oh! ¡Abelian! 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 ¿estamos que crees eso? solo que tú y yo tienen algo en común nos queremos a él muerto no sabes nada de mí hermano quizás no no sé nada de mí pero Harvey mató a alguien muy cerca de mí con o sin ti voy a ir después pero estoy bastante seguro que nuestras chancesas serían mucho mejor si estuvieramos juntos y tú sabes eso Kevin A Kevin A Jajaja espérate voy a tener que convoltar la llamada como te dije deja que para la cinemática ya chicos esto va a ser por el día de hoy Y los veo en el próximo episodio de... ¿Cómo se llama? Whiteout. Ahora que se paran la cinemática. Porque todavía estamos con cinemática. Si eres galeta de cinemática, se sigue. No sé si es porque el inicio... Creo que siempre va a ser así. ¿Tú crees que se prueba así? Yo creo. ¿En serio? Entonces no jugaríamos nada. Pero la historia está bien. No creo que sea tanta cinemática. No creo que sea tanta cinemática. No debería. Si no el juego no sería bueno. ¿Viste que este es como el inicio? ¿Cachaste? Debería ser la presentación. ¿Cachai? Tiene que haber más pelea. Porque es una prisión. Tiene que haber pelea. O sea... Sí o sí, güey. Sí o sí, güey. Ah, mira. Esto se volvió para el avión. Claro, claro. Claro que lo hice. No debería ser la cagada. 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 Chicos, no puedo cortar el video hasta que la cinemática no pare. ¿Querés una minuja? Voy a volver de nuevo, chicos. ¿Qué alta cinemática, güey? i need to get up on that roof can you make it happen it's gonna cost you you know i'm good for it just get me up there hey fred what's up all good sorry we're full yes we could use a few extra hands around here you know hurry up we don't have all day and we're eating right here hey see up there yeah we need to get up there somehow all right espérate un segundo 1, 2, 3